Esta es la historia de un hombre que erradicó y se llamaba Saqueo el Publicano. Pero un día que pasaba Jesucristo dejó a un árbol porque él era pequeñito. Desde el día en que él vio a Jesucristo fueron estas las palabras que él oyó. Y si tú quieres hoy tener y de cerca en Jesús solo tienes que bajar de ese árbol. Crecó un árbol porque él era pequeñito. Desde el día en que él vio a Jesucristo fueron estas las palabras que él oyó. Y si tú quieres hoy tener y de cerca en Jesús... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!